Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal Vamos a estar haciendo el desempaquetado de dos productos Un producto que me ha llegado de Amazon Y el otro producto que me ha llegado de Google Un producto estrella Que vamos a estar viendo que es Este primer producto Que es el que me llegó de Amazon Vamos a estar abriéndolo Como siempre Les voy a dejar el link en la descripción de este video Bueno amigos Estos son tres switches dimmer Es para controlar la intensidad de la corriente Si, de controlar la corriente de las luces que tenemos Las luces LED Es de marca LUTRO Lo vamos a estar instalando Vamos a hacer la instalación también Y vamos a ver el review Tenemos acá unos conectores para los cables Y acá está el producto Pues lo que estoy viendo es un giveaway Aquí está Como pueden ver Aquí está la salida Para el ground Entrada El común Este debe ser el común Y este es el rectón Ok Son tres Aquí están los tres Bueno, la caja La cajita No trae No Es una guía rápida De cómo hacer la instalación Aquí Ah, la intensidad Inclusive Ahora estoy viendo acá Que también tiene Un Un botoncito acá Que puede regularle la intensidad Del Plus Y el producto estrella El producto estrella Es De Google Este producto Es de Google Ya seguramente Ustedes saben Que es Por las Imágenes De Este video Tenemos Y aquí está Señores Es El 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 Nest Hello Es para Es 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 Un Timbre De La Puerta Y tengo El Segundo Que es El Termostato De Google El Termostato De Google Ok Vamos A Estar Abriendo Vamos A 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 Ok Ok A A A A Y aquí ya está, aquí ya está, perfecto, vamos a revisar que más tiene la cajita, aquí ya rápida cómo instalarlo, cómo hacer la instalación. Acá tenemos este dispositivo que es para colocarlo en el timbre que va a sonar. acá están las bases para darle para que sobresalga de la pared, aquí darle alguna inclinación este es para darle alguna inclinación ven que tienen un corte quizás el fondo no se ve aquí tenemos un kit de instalación que cuenta con una barrera de susteno tenemos los míos esto que es para los cables ok vamos con el termostato de Google marca NEST este desmontado es de la tercera generación lo ordené en color silver este está el SDI perdón oh SDI SDI bien muy bien como es y la carcita la carcita rápida trae su propio destornillador de uno de paleta a uno de espías y está la base donde van los cables y también una base para los registros de la pared y otra para cubrir y otra para cubrirlo con una tapa de ok 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 bueno eso es todo espero que les haya gustado este video si les ha gustado no duden en compartirlo en darle like suscríbete que es gratis es gratis no tienes que pagar por esto y por favor nos vemos en otro video en otro video les vamos a estar dando la instalación de ambos de ambos equipos de ambos productos bueno amigos nos vemos en el siguiente video chao chao